Y ahora, pues mire, ayer le llevamos el caso de una influencer asesinada en Puebla, pero ahora el influencer Rodolfo Fofo Márquez ha sido detenido en el Estado de México por golpear salvajemente a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan. Esto ocurrió el 22 de febrero pasado, cuando este hombre tuvo un percance automovilístico. Fue entonces que agredió a la conductora, hoy se ha cumplimentado una orden de aprehensión y el famoso Fofo Márquez fue trasladado al penal de Barrientos. Se le conoce por, bueno, él exhibe en sus videos dos marcas, animales exóticos. Es muy conocido por invitar a la gente a hacer retos virales. También cerró un puente vehicular en Guadalajara, lo recuerda, para grabar un video. Gracias por ver el video.